Hoy vamos a aprender a iluminar con Blender de esta forma tan espectacular. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a aprender a iluminar con Blender de esta forma tan increíble. Es una forma que he visto mucho, mucho por las redes. Nunca he encontrado nada al respecto de cómo iluminar de esta forma, o al menos yo no lo he encontrado. Y he estado estudiando un poco la forma de hacerlo, de una forma sencilla, con poco poco lío, y obtener este fantástico resultado. He leído hasta gente que han visto algunos diseños con este acabado y han pensado que no estaban renderizados en Blender. Así que he dicho, tengo que hacerlo para compartirlo con mis creadores. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí debajo el código QR, por si queréis hacer alguna pequeña donación al canal, pues será bienvenida para que sigamos creciendo. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es incluir el objeto 3D que queramos. En mi caso, yo voy a utilizar uno de la página Sketchfab. En el tutorial anterior hemos visto cómo descargar objetos de Sketchfab desde el propio Blender. Así que os invito a que le echéis un vistazo por si queréis descargar algún objeto por ahí. Si tenéis algún objeto con el que queréis probar, pues simplemente lo abrís y seguimos con el tutorial. Yo le voy a la tecla A, lo voy a suprimir, el cubo y compañía. A la tecla N y aquí tengo yo el plugin de Sketchfab y voy a descargarme algún personajito. Estuve viendo este, que este está interesante y le doy a importar. Ahora se me va a descargar el personaje, que es este que está aquí. Es un pequeño cangrejo que tiene bastante calidad. Vamos a darle aquí para que veáis los colores. Tiene bastante calidad, está muy chulo y nos va a servir perfectamente para lo que queremos hacer. Bien, imaginaos que tenéis ya vuestro objeto. Voy a quitarle la tecla N para quitar esto. Imaginaos que tenéis ya vuestro objeto 3D aquí en Blender ya puesto, como es mi caso. Si tenéis este o si tenéis cualquier otro, como queráis. Y queréis iluminarlo de esta forma tan chula que he demostrado yo al principio. Y que sé que a muchos os cuesta trabajo y que no encontráis la forma de iluminarlo. Vamos a hacerlo con tres puntos de luz simplemente. Y veréis que conseguís este resultado espectacular. Lo primero que vamos a hacer es crear, es que vamos, tenemos que tener algo importante claro. Que vamos a iluminar en Cycles. Podéis iluminar también en Eevee, pero en este caso vamos a iluminar en Cycles. Aquí le damos aquí, vamos a Eevee y seleccionamos Cycles. Y si tenéis una GPU para poder trabajar con la GPU para ir más rápido, pues activamos el cómputo por GPU. Bien, lo siguiente, le damos a Shift A y sacamos un plano. A este plano lo vamos a poner un poquitín más grande, así de esta forma. Y le vamos a dar a R, X en mi caso, para rotarlo en el eje X y 90 grados. ¿Veis? De esta forma hemos rotado el plano a 90 grados. Lo voy a poner aquí centrado más o menos y justo detrás de nuestro personaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando un plano blanco que lo vamos a convertir en un emisor de luz para tener una luz trasera que digamos que le dé esa luz, ese toque de luz trasero a los bordes. Vais a ver que queda bastante interesante. Vamos a activar ya Eevee para verlo todo, perdón, Cycles, para verlo todo un poquitín mejor. Y vamos a darle aquí a Material, Nuevo Material y en Surface le damos ahora a Emission para que emita luz. ¿Veis? Ya está emitiendo luz desde detrás. Vale, yo tengo ahora mismo, estoy trabajando con un portátil, lo tengo puesto, lo tengo puesto en... No lo tengo puesto en modo turbo, así que no irá como debe de ir porque me hace un poquito de ruido y tengo ahora mismo este kit montado que no es el mío, no es mi estudio normal y seguramente me genera a lo mejor un poco de ruido por el micro. Le voy a dar al modo turbo, perdón, aquí. Ahí tengo un buen rendimiento y ahí está, para que vaya un poquitín más rápido y podéis ver todo de una manera más rápida, más fluida. Seguramente esté sonando ya por aquí. Bien, pues lo siguiente vamos a darle luz a este emisor. Tiene mismo un punto de luz de 1, le voy a poner por ejemplo 15, para que tenga esta cantidad de luz. ¿Veis? Vale, lo siguiente que vamos a hacer es generar una luz frontal, pero vemos que en los trabajos que vemos normalmente tiene un fondo de color. Tenemos nuestro personaje con un fondo de un color plano. Pero claro, si tenemos la luz viniendo de este plano blanco, ¿cómo hacemos para que no se vea? Pues tiene su truco. Seleccionamos el plano y vamos aquí a las opciones de objeto. Y donde dice Visibilidad, Visibility, pinchamos aquí y buscamos Revisibility y pinchamos en Cámara. ¿Qué ha pasado? Pues que nuestra cámara no va a ver ya el plano, simplemente va a ver la luz que emite. Y ya esto va quedando bastante chulo. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Para poder trabajar más cómodo y ver cómo va quedando nuestro trabajo, bueno, podemos darle un poco aquí, vamos a darle aquí, abrir una nueva pestañita justo aquí debajo. Ya sabéis, pillando desde la esquina, ¿veis? Y para quitarlo, pues hacemos esto. Y aquí voy a sacar una cámara. La cámara la voy a dar a Shift A para sacar la cámara y Cámara. Vale, la cámara me habrá aparecido por aquí, la voy a echar justo aquí detrás. Le doy la tecla 0 para ver lo que ve la cámara. Y, bueno, perdón, le doy la tecla 1 para ponerlo frontal. Y para poner la cámara justo centrado, le doy a Control Alt 0. Y me ha puesto la cámara justo centrado de donde yo estaba mirando. 1, lo centro, Control Alt 0. Y me pone la cámara justo donde estoy mirando. A la cámara le voy a dar una resolución, aquí, perdón, justo aquí, de 1080x1080. ¿Vale? Para que sea cuadrada. Y para poder manejarla, le doy a la tecla N, a View y Camera to View. Lo que hace es Look, Camera to View. Voy a bloquear la cámara para poder moverla. Pincho Shift y, perdón, pincho Control y me muevo un poquito el zoom para tener nuestro personaje centrado aquí. Y ahora sí que sí, voy a poner aquí esto en el modo de previsualización. Y aquí arriba me voy a ir al modo Cycles para verlo todo. También voy a desactivar esto. De esta forma simplemente veré nuestro resultado. Le doy a la tecla N para quitar el Look, Camera to View. Y ahora ya sí me puedo mover delante y atrás para ver a nuestro objeto. Así de esta forma podemos ver cómo va quedando nuestra previsualización en Cycle. Bien, pues seguimos trabajando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle un fondo de un color. Le damos a Shift A para sacar un plano. Aquí está el plano. Recuerda, le damos a la tecla S para ponerlo bien grandote. R, X para girarlo en el eje X. Y 90 para girarlo en 90 grados. Y ahora lo llevamos aquí detrás. ¿Vale? De esta forma estamos generando un plano detrás. Blanco. Pero si ahora le damos aquí a Materiales y a Nuevo Material y le damos a Base Color. Y ponemos, por ejemplo, este moradito. Ahí está. Pues ya estáis viendo que está quedando súper chulo nuestro personaje. Bien, podemos ahora hacer lo siguiente. Y es duplicar el plano de luz para jugar ahora con las luces. Así que le doy a Shift D, Intro. Y ya tengo duplicado el plano. Lo echo delante. Y ya tengo una luz frontal. Pero esta luz frontal queda demasiado artificial, ¿no? La voy a llevar hacia un lado, por ejemplo. Le di el 7 para verlo desde arriba. Y a la tecla R para rotarlo. Y lo roto un poquitín. Así. Más o menos. Ya tengo la luz un poco de un lado. ¿Veis? Aquí se ve como más luz dándole por aquí. Y aquí sombras. Y vamos generando algo no tan artificial, ¿verdad? Vamos a la tecla G por si queremos moverlo. Por donde queramos. Aquí. Y a la tecla R de nuevo para rotarlo. ¿Veis? Y ahora tengo por aquí dándome la luz por este lado. Fijaos cómo va quedando. Ya tenemos dos puntos de luz. Y fijaos cómo va quedando tan chulo nuestro personaje con esta iluminación. Sobre todo el truquito. Pues que está pegándole la luz de detrás. Y no vemos el plano. Es lo interesante. Podemos activar esta opción para ver los planos. Y ahora vamos a darle a Shift D, Intro, para duplicar este plano. A la tecla G para moverlo desde aquí. Y vamos a darle a la tecla R para rotarlo. ¿Qué estamos haciendo? Pues generando otro plano en el lado derecho de la imagen. Para darle luz también por aquí. Pero si os gusta que tenga luz blanca por ambos sitios, pues está guay. Porque vemos ahora que le incide la luz por aquí, por aquí y justo detrás. No es lo mismo que tener una luz frontal, un plano frontal de luz que no queda exactamente como gustaría. Se ve un poco como todo aplanada la imagen. ¿Qué podemos hacer con este plano? Bueno, pues si nos vamos a material, a esta luz le podemos poner el nombre de blanca. Porque es luz blanca. Y podemos ahora hacer un nuevo material dándole aquí, que se llama blanca 001 y ponerle por ejemplo azul, que es el color que yo le voy a poner a esta lámpara. Por ejemplo, este azul. Por ejemplo, este azul. Fijaos el toque sutil que le hemos dado a nuestro personaje. Es un azul morado así. Lo ponemos aquí. Es un azul así un poco morado y tal. Pero bueno, queda bastante bien. Podemos dar más potencia al azul. ¿Veis? Y el fondo también va recibiendo este tipo de luces. Podemos jugar con más luces. Por ejemplo, incluso darle a shift de aquí, subir esto y poner aquí un duplicado nuevo y poner verde. Ahí la que estoy viendo. Verde. ¿Vale? Y ahora aquí añadirle un color verde a esta otra luz. Ahí de esta forma tenemos este azul y este verde. Y se va generando una escena bastante interesante. Pues básicamente es esto. Esta verde no me ha convencido. Me gusta más así con una luz trasera y dos laterales. Y bueno, pues de esta forma tenemos este personaje. Le voy a poner un poquito de más. Ahí que se va debiendo un poquito a poco mejor. Pues tenemos este personaje con esta fantástica calidad. Con una iluminación muy básica y muy buena. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante chulo. Podemos darle incluso hasta a la trasera. Le podemos dar más potencia. Porque yo estuve probando incluso con 30. Y también le da este toque así. Muy interesante. Un poco más quemado de los bordes. Pero bueno. Lo que decía. He leído en varios sitios, no solo en uno. He leído en varios sitios a compañeros nuestros. Preguntándose si este tipo de renders. Así con este tipo de iluminación. Estaban hechos en Blender o no. Porque ellos no conseguían este tipo de luces. Ya habéis visto el esquema de luces. Como es. Que es muy sencillo. Personaje. Luz trasera. Con la opción de Visibility. Y la opción de Cámara deseleccionada. Y dos luces frontales a cada lado. Con un fondo del color que queráis. Por ejemplo. Para el fondo del color que queráis. Como os he dicho. Podéis cambiarlo el color. Y hacer cosas pues. Dándole otro rollo. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Os invito como siempre a suscribiros al canal. A dar a like si os ha gustado este tip. Y este vídeo. Muy importante. Que le deis a like. Para que esto siga creciendo. Y bueno. Que lo compartáis. Para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo el código QR. Por si queréis hacer alguna donación. Si os ha gustado este vídeo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en el canal de MV. Hasta la próxima. Chao. Chao.